El día, bueno, sábado, esto fue en las primeras horas del día, se llevaron a cabo un total de 10 allanamientos en la ciudad de Santa Elena, uno con resultados satisfactorios, secuestrándose una importante cantidad de cocaína, estamos hablando un poco más de un kilo y medio, en, bueno, marihuana, 26 dosis de LSD, en dinero en efectivo, más de 9 millones de pesos, dos motovehículos, cuatro automóviles, y bueno, como resultado de los secuestros, se detuvieron un total de 7 personas, estamos hablando de 4 mujeres y 3 varones. Esto es una investigación que se llevó a cabo en conjunto con personas de prefectura, que tuvo un poco más de 3 meses de investigación. ¿Las personas detenidas son allí, son de Santa Elena, o residían ahí y eran provenientes de otros lugares? No, no, son de Santa Elena, bueno, lo que surge de la investigación, o sea, cuando se encontró la mayor parte de la cantidad de drogas, que estaban hablando de cocaína, estas personas como que las recibían y proveían en distintos lugares para su comercialización. Como es una causa por narcomenudeo, se trató así de corroborar las bocas de péndio, antes de los toquitos, y bueno, se llevó a quien estaba proveyendo los mismos. Pero es una causa por narcomenudeo encarada con el fiscal de La Paz. Este tipo de drogas, en el caso particular de los procedimientos que hacemos nosotros, si bien se secuestran, pero en menor cantidad, son casos de aislados, y la mayoría de los casos, para la redundancia, son investigaciones específicas, o sea, generalmente quien se dedica a vender este tipo de drogas, no vende otras sustancias, pero bueno, en este caso se pudo encontrar estas dosis. Seguramente la justicia con los elementos aportados, bueno, con todo lo que se secuestró y se derivó la causa, que estamos hablando de, porque yo le hice mención de los elementos secuestrados, pero tenemos después los elementos tecnológicos, ya sea el teléfono, computadora, nodu, que bueno, seguramente se van a peritar y se puede llegar a hacer algún otro tipo de medidas. ¿En qué sector de la ciudad específicamente fue, comisario? En varios barrios, en varios barrios de Santa Elena, estamos hablando de allanamientos, y es que para los que es Santa Elena, sin duda que es un caso no muy común, este tipo de procedimiento en esa ciudad. Hoy a lo que ocurrió, comisario, en Concordia, allí también se trabajó desde toxicología o dentro de este ámbito, de manera simultánea, con varios allanamientos, ¿qué fue lo que ocurrió por aquellos lados? Sí, bueno, ahí se llevaron a cabo también los allanamientos, estamos hablando en total de cinco allanamientos que hicieron en la ciudad de Concordia, también fue el mismo día, sábado, ya esto fue en horas de la tarde, noche, donde una investigación, ahí también un poco, también estamos hablando de dos meses, tres meses de investigación, por más que me lo digo, que encaró ya la división de toxicología y de Concordia, que también con resultados positivos, se secuestraban 77 dosis de cocaína, estamos hablando de plantas de marigüena, semillas, y bueno, un secuestro de dinero en efectivo, un poco más de 800.000 pesos, y bueno, se detuvieron en total de cinco personas, estamos hablando de tres varones y dos mujeres, que entre las mujeres, bueno, ya uno estaba con arresto domiciliario por este tipo de delitos, por estar embarazada, perjuzando un embarazo, estaba con domiciliario, pero seguía llevando a cabo esta actividad. Generalmente las venden. ¿Se venden? Claro, en este caso, cuando se hacen este tipo de procedimiento, y se secuestran otro tipo de droga, y también el tren ya es la semilla, la usan como para venderla. Claro, claro, claro. La persona embarazada, que ya tenía arresto domiciliario, ¿qué procedimiento se le hace posteriormente ante la reiteración de un hecho? Y eso lo termina determinando la justicia, ¿no? Nosotros volvemos a contratar la falta, se hace la investigación, la investigación conta que ya tiene el precedente, y bueno, el día del procedimiento, en este caso se ve positivo, se secuestra todos los elementos, se la detiene, y bueno, la justicia termina tomando alguna medida, ¿no? ¿Comisario, dentro de...? En la domiciliaria, en ese domicilio, en otro domicilio, o la destina a una unidad penitenciaria.